La superfície que ocupa la central de abasto son 327 hectáreas. Tenemos aquí entre bodegas y locales comerciales 9.500 en total. Y tenemos todos los productos prácticamente de la canasta básica del país. Y tenemos productos distintos como las flores, las hortalizas, tenemos abarrotes. En fin, aquí tú puedes conseguir prácticamente en materia de alimentos cualquier alimento que tú requieras. La función principal de la central de abasto es el surtir de alimento, en primer lugar a la Ciudad de México como principal receptor de los productos. Pero prácticamente todos los estados que están conurbados a la Ciudad de México, en mayor o en menor medida, reciben los productos de aquí de la central de abasto. Es un centro distribuidor hacia muchos estados de la república. Prácticamente yo creo que el 90% de lo que comemos todos los días en materia de frutas, de verduras, sale de nuestra central de abasto. Trabajamos, me incluyo, porque aquí estamos todos los días, 90.000 personas. Todos los días nos visita un promedio de 500.000 personas, pero en época de romería, acaba de pasar la romería del romero, valga la redundancia, llegan hasta 650.000 personas a la central de abasto. Pues desde las 2 de la mañana andamos de pie. Lo que vendo aquí, cilantro, es todas las yermas. Todos los días estamos recibiendo un promedio de 60.000 vehículos, desde taxis que vienen aquí a traer gente que viene a hacer sus compras, los vehículos particulares, las camionetas, y de ahí subimos a los Thorntons, a los camiones de 3 y media, las redilas y evidentemente los trailers. El tema de la seguridad pública es uno de los asuntos que nos preocupa más en la central de abasto. El tipo de delitos, por la naturaleza propia de la central de abasto, pues es el robo y el asalto. Es a lo que nos enfrentamos de manera más cotidiana, porque aquí se maneja un volumen de operaciones en efectivo altísimo. En promedio la central de abasto está 25% abajo, pero hay productos en los que estamos hasta 40% abajo. Ya el promedio nos da un 25, tenemos productos de 25, de 15, de 10% abajo. El global es del 25% Profeco contra central de abasto. Ya el nivel más minorista, yo creo que por lo menos te estás ahorrando un 15%, pero hay productos en los que puedes llegar a un porcentaje mucho mayor. Tenemos el CEDABUS, sale de dos estaciones del metro y entra a la central y te va llevando por los circuitos de frutas, de abarrotes y viene con cajones especiales para que tú vayas poniendo ahí lo que vas comprando. Tenemos 13,800 carretilleros, que son precisamente la gente que ayuda en sus diablitos a transportar los guacales, las cajas, las bolsas. Me levanto a las 5 y media, llego aquí a las 7 y me voy a las... Cuando ya no hay nada, ya como 10 y media, 11. Estamos por cumplir 35 años, estamos planeando la agenda de eventos hacia esos 35 años en los que queremos incluir lo mismo foros, pero también eventos culturales, eventos populares, etc. La central trabaja a las 24 horas del día con la salvedad que a partir de las 6 de la tarde se cierra la entrada del público en general y solamente entran los camiones con producto, pero está abierta a las 24 horas del día. Gracias por ver el video.